Shalom. Veamos aquí lectura semanal Rastafari número 16, la cual es titulada Dejo ir. Ahora queremos enfocarnos en la Pascua. Dentro de esta porción, la Pascua es de gran significancia. De hecho, dentro de todas las porciones que se requieren estudiar para este Shabbat, dentro de cada una de ellas, la Pascua es conmemorada. Entonces queremos notar algo que a nosotros en lo personal se nos hace muy significante, de grande importancia. Y entonces nos va a abrir las puertas para llegar a un pensamiento más elevado acerca de exactamente qué está sucediendo. Y no solamente en un nivel intelectual el cual nos pueda dar comodidad en el construir o crecer el ego, pero más que eso, un sentido real de cómo esto nos afecta en lo personal. Cuando caminamos en ese camino siguiendo a la vida ejemplar que nos ha demostrado Jesús Cristo. Ahora, dejo ir. Dejen ir las cosas que no importan, que no tienen caso batallar. Déjenlas ir. Abandónenlas. Hay que no guardar rencor contra uno mismo. Hay que no defender las cosas que son de menos. Hay que exaltarnos y voltear hacia las cosas que son más grandes, mejores. A enfocarnos en lo que es para el bien de la humanidad colectiva y para nuestro bien en el sentido personal. La Pascua. Algo muy interesante acerca de la Pascua es que la Pascua fue sacrificada, el rito se cumplió antes de salir de Egipto. Tal vez no parezca ser algo tan grande, pero en lo personal yo veo que sí lo es. Porque nos indica que para salir y crecer y entrar a una vida espiritual o empezar a reconocer las cosas espirituales, uno primeramente debe sellarse con la vida, que es la sangre del cordero que es sacrificado. Esa sangre la cual marca los... ¿Cómo dice aquí? Dice... Entonces convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y santificad la Pascua. Y tomad un manojo de jisopo y mojadle en la sangre en la vida, que estará en una jofaina. Y untad el dentil y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Prácticamente no tiene nada que ver con lo que hagamos nosotros. Es estar sellados con la sangre de que confiamos en que en esa vida ejemplar nosotros igual somos abiertos a la oportunidad de salir de lo que no nos conviene. O tal vez de lo que nos harta, de lo que no nos satisface. Sabiendo que en fe creemos que hay algo más. ¿A dónde ir? Aunque parezca ser al desierto. Se abren las puertas a la posibilidad de que incluso en el desierto hay algo más, más grande que esto. Más grande que esto de lo cual ya no puedo soportar. ¿Por cuál razón debo confrontarme a mí mismo? Y exigir de una manera llena de amor y compasión. Exigir a mí mismo, al faraó, al supuesto crecido gobernador de la tierra que yo he heredado en esta experiencia y decirme a mí mismo en la profundidad de mi alma que me deje ir, que deje ir de la ilusión, de las cosas que son falsas. Ya no puedo vivir así. Ha crecido el faraó pretendiendo ser el más grande, el más fregón para gobernar, en quien no hay culpa, el Dios crecido que es falso. Uno debe de confrontarse a sí mismo y pedirse el permiso de... Ha estado suave hasta el momento, pero es tiempo de buscar el alto pensamiento, la vida saludable. Es tiempo de elevar la forma de pensar, a obtener cosas más grandes, a obtener, si es posible, una vida espiritual que me garantice una comodidad eterna, una paz. Una paz la cual no podemos obtener a través de las obras de las manos del hombre. Presos al trabajo es nuestra condena. A veces lo más grande requiere más poco. Sin embargo, la lucha se transforma a otro nivel, a otro plano, a otra forma de confrontación. Ahora, ¿por qué mezclo a faraó conmigo y mi alma? Pues porque ¿cómo aprender de las cosas que están escritas en la Biblia? Si no las recibo por mí mismo. O sea, si me enfoco en mí y trato de arreglarme a mí mismo, ¿qué necesidad de que alguien más venga y me y encuentre en mi culpa? Si la culpa yo ya la he comunicado, he confesado mi culpa y la culpa es completamente mía. Pero pues yo en mis tiempos personales yo tengo mis pláticas con faraó y aunque puede ser duro de cabeza, lo que es más siempre superará a lo que es menos. Al menos que tú confíes en algo que es menos pretendiendo que es más. Ahí tenemos que confrontar una sorpresa. Bueno, regresemos al tema. el éxodo, el confiar, el confiar en que esa sangre que marca los postes de nuestras puertas, de nuestro hogar, de nuestros corazones, confiar que esa vida que se aplica es suficiente para redimirnos y no redimirnos para hacer nuestra voluntad al salir, pero hacer su voluntad del quien nos ha llamado en servir en quien somos guardados. Ahora, una de las razones que yo podría traer al frente y explicar más o menos por qué es que la Pascua se lleva a cabo antes del salir de Egipto, pues yo diría que una forma bastante clara para recibir esto es porque la palabra no puede expresar algo que es eterno, que está sucediendo en diferentes partes a la misma vez a diferentes personas. No se puede expresar el concepto o la realidad de multidimensiones, de un espacio y tiempo eterno. Así es que lo que yo veo es que sacrificar la Pascua representa el cambio de actitud y el voltearnos, el arrepentirnos y enfocarnos en las cosas que son más altas. Por ejemplo, el reino de los cielos, cómo se reina en los cielos y qué podemos nosotros ver con eso. Ahora, en lo que sucede esto, veamos aquí, no hemos dejado Egipto. De hecho, agrego a esto que cuando Israel sale de Egipto, yo diría que no necesariamente tenemos que aceptar que solamente representa el salir de Egipto en lo físico, pero que todavía estamos en Egipto batallando y confrontándonos a nosotros mismos y a los dragones cuales alzan guerra contra nosotros dentro de Egipto. Pero el representar Israel en el desierto es una forma de expresarlo en un libro que a lo máximo puede darnos la imagen de dos dimensiones, quizás tres, no estoy seguro, pero tal vez es una forma de expresar a nosotros que la lucha continúa. No necesariamente estás atrapado en Egipto, has liberado la mente a otros espacios, pero el cuerpo quizás todavía habita en Egipto como lo hacemos hoy en día. Yo hablo desde California, Estados Unidos de Norteamérica, parte de Egipto espiritual y no quiere decir que no he logrado el éxodo en varias y distintas formas, pero nunca se termina porque siempre hay otros retos que superar. Ahora, otra de las razones que es importante notar que la Pascua se celebra antes del salir es porque es un acto de amar en la acción que Él nos ha amado. ¿Por cuál razón entonces nosotros podemos empezar a amarnos unos a los otros? Jamás antes habiendo tenido ese ejemplo ahora en Cristo Jesús y confirmado por el Padre Jalí Salasi I, entonces podemos aprender, a empezar a aprender a amar y ponerlo en acción que nuestra vida como Rastafari cristianos, hebreos, etíopes de Israel no sea una cosa histórica sino una cosa activa. Y eso me lleva al siguiente punto que los mandamientos no fueron introducidos hasta tiempo después. Así es que no empieza con los mandamientos. Empieza con Yeshua HaMashiach, el Cordero que es manifestado en Jesús Cristo. Ya con tiempo cuando maduramos empezamos a abrir espacio para recibir los mandamientos y eso nos recuerda de que sin Cristo Jesús no podemos. Ahora, para agregar a esto gustaría comunicar la entrevista que se lleva a cabo en el palacio de Addis Abeba la entrevista es la hace ¿cómo se llama? Dr. Oswald Hoffman y una de las preguntas de hecho esta es la primera pregunta continúa de tal manera diciendo pregunta su majestad imperial es un gran honor ser autorizados a hablar con ustedes hoy y también de tenerte como invitado en este programa especial de navidad que será transmitido a personas de todo el mundo su majestad imperial ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesús Cristo? ahora así responde su majestad imperial y es muy importante notar cómo se se alinea con lo que estamos presentando su majestad imperial dice cuando Jesucristo nació de la Virgen María a partir de entonces vivió una vida ejemplar una vida que los hombres en todas partes debe emular esta vida y la fe que Él nos ha enseñado nos asegura la salvación nos asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo es necesario que todos los hombres hagan sus máximos esfuerzos humanos para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por Él es muy cierto que no hay perfección en la humanidad de vez en cuando cometemos errores hacemos pecados pero mientras lo hacemos en lo profundo de nuestros corazones como cristianos Rastafari etíopes hebreos de Israel sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del todopoderoso Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo su origen nacional y su tribu y también a todos los que le buscan les enseñó lo hallarán a Él para vivir en esta vida saludable esta vida sana santa una vida cristiana Rastafari es lo que me hace querer seguir a Jesucristo ahora nos vamos a adelantar para finalizar más adelante en la entrevista el doctor Huffman le pregunta a su majestad imperial como continúa diciendo como un cristiano maduro tiene usted una palabra especial para jóvenes de hoy en día es curioso porque en en el audio se escuchan truenos hacia atrás del palacio en esta ocasión dice su majestad imperial me dirijo a todos aquellos dentro de nuestro imperio nuestro cristianismo no es limitado a una iglesia determinada y hago el mayor énfasis sobre todo que no deseamos hacer distinciones mi consejo para todos es cumplir con los diez mandamientos usted está consciente de los contenidos de los diez mandamientos y puede elaborar en ellos si la nación si su pueblo si su gente de la que soy el emperador rey de reyes sigue y acepta esto ya que yo también lo acepto y sigo yo creo que nuestro país nuestra nación no solo es históricamente cristiana sino también tehuájido activamente cristiana